...involucrar a Bolsonaro, a Víctor Orbán de Hungrí y demás, entonces, al titular de Vox. Entonces, él logra mostrar algo distinto y se posiciona mundialmente en algo distinto con este primer abrazo que fue realmente muy sorpresivo, porque fue a las cámaras del mundo un abrazo muy afectuoso y de larga duración el saludo. Después la otra imagen que veíamos fue ya en reunión privada, que no sé si lo escuchaste cuando le presento a la hermana. Bueno, exactamente. Quiero que quede claro que de Zelensky vamos a hablar muchísimo, que este gesto que tiene Milley y esta amistad que está generando con Zelensky es importante para todo. Como dice Gaby, inequívocamente para mostrar que no solamente es la derecha y la ultraderecha, también para mostrar dónde está alineado políticamente en todo el escenario internacional. Y también es importante, por muchas razones, es importante porque también viene fuera de la política. Recordemos que Alberto Fernández dijo públicamente a Putin que le abría las puertas de Latinoamérica. Ese disparate hemos vivido. Sí, una semana antes de la guerra. Una semana antes de la guerra le abría a Putin las puertas de Latinoamérica. Esto significa muchísimo y va a significar muchísimo de aquí en adelante. Tengo que hacer... Y esta imagen recorrió el mundo también. Esta imagen es muy importante. Tengo que hacer una pequeña pausa. Antes tenemos un consejo para compartir.